¡Hora pues! Yo quiero tenerte cerca, cerquita de mi alma cariño mío Si tú no me correspondes mi vida se muere sin tu querer Paloma que vas volando por ahí si lo ves dile que regrese Que estoy muy arrepentida que perdón le pido y que vuelva a mí Se fue para no volver, se fue para no volver Se fue para no volver y mientras yo muero por su querer Se fue para no volver, se fue para no volver Se fue para no volver, se fue para no volver y mientras yo muero por su querer ¡Ay amor! ¡Hora pues! ¡Hora pues! Paloma que vas volando por ahí si lo ves dile que regrese Que estoy muy arrepentida que perdón le pido y que vuelva a mí Se fue para no volver, se fue para no volver Mientras yo muero por su querer Se fue para no volver, se fue para no volver Se fue para no volver y mientras yo muero por su querer Mi caballo y mi perro están tristes Porque anoche me vieron llorar Yo sé bien que los hombres no lloran Pero ayer no me pude aguantar Y es que anoche Tiburcio y Tanacio Me vinieron corriendo a avisar Que el papá y la mamá de mi chata La llevaron pa' la capital Sus papás no me quieren por pobre Y con otro la quieren casar Van buscando que yo me la romp Y ya que por la buena me la han de negar Encillé mi caballo y al trote Fui hasta el pueblo a saber la verdad Y al mirar su casita tan sola Como un niño me puse a llorar Mientras tenga yo fuertes los brazos A la brava tendré que vencer Da lo mismo labrando los campos Que peleando por una mujer Hoy montado en mi cuaco sediento Voy con rumbo de la capital Donde quiera que esté Yo la encuentro Pues ahora la brava Me la han de robar Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¿Y quién me lo quita? Tú ya naciste pa' mí Y yo pa' ti mi vidita Ay, 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 corazón Cuando se quiere Cuando se quiere Se quiere Sin saber Cómo ni cuándo Te quiero No sé por qué Y no voy A averiguarlo Primero Primero se seca el mar Primero se seca el mar Primero el mundo se pierde Primero se apaga el sol Que yo deje de quererte Ay, 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 corazón Cuando se quiere Se quiere Sin saber Cómo ni cuándo Te quiero Yo no sé por qué Y no voy A averiguarlo El rico Tiene con qué El pobre No tiene nada Y yo teniéndote Y yo teniéndote Tengo la vida Comprada Ay, 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 corazón Cuando se quiere Se quiere Sin saber Cómo ni cuándo Te quiero No sé por qué Y no voy A averiguarlo Y no voy a averiguarlo Escogido Escogido Y en mi lista Tengo escrito Dos caballos Que han corrido Uno de nombre El ausente Y el otro Era el mal querido Era una tarde Lluviosa Ni me quisiera Acordar Estaba la costa En grande Que no se podía A mi andar Andaba Toda la gente Todos querían A votar Con el dinero En la mano Gritaba Toda la gente Yo le voy Al mal querido No le hace Que sea De frente Sin saber Que con tres cuerpos Se lo dejará El ausente ¡Ay! ¡Arriba Durango! Jesús Chávez Le decía Con gusto Y con alegría Señores Ganó El ausente De mi amigo Enrique Díaz Ganándole Cien mil pesos A don Jesús Chávez Enrique Díaz Se paseaba Saludándole A la gente Y le decía A su caballo Ya con esta Llevas Vente Todita Mi gran fortuna Eres tú Mi gran ausente Vuela y vuela Palomita Parate en aquel Durazno Estos caballos Corrieron En la pista De Durango Ya se llevan La ausente Se lo llevan Pa' Santiago Hago Ya no puedo Soportar Tanta vergüenza Has jugado Con mi vida Y con mi amor Me preguntan Si es verdad Lo que tú cuentas Me aseguran Que lo nuestro Se acabó No comprendes Que es fatal Lo que me pasa Si en tus brazos Toda mi alma Se quedó Que me queda Si yo sé Que fue un juguete Del destino De tus besos De tu amor A tu amor Yo le jugué Mi última Carta Sin pensar Que iba a perder El corazón Que al tenerlo Entre tus manos Le clavaste A la mala Dos puñales De traición No comprendes Que es fatal Lo que me pasa Si en tus brazos Toda mi alma Toda mi alma Se quedó Que me queda Si yo sé Que fue un juguete Del destino De tus besos De tu amor Música Música Estoy segura mi mamita, en tus tiempos más mejor no pudo ser Ahora me llevan al cine, me disparan mi paleta de limón Ay mamita, estos tiempos si que son un gran primor Ay que suave y que resuave es el querer, ni lo sabes mi mamita ni lo puedes comprender Ay que suave y que resuave es el querer, ni lo sabes mi mamita ni lo puedes comprender Pero fíjate mi hijita, hoy tus tiempos no son algo en que deseas Que se me hace mucha chida, cuantos hechos me estás dando en que pensar En mis tiempos no había cine, mis bailes eran solo de carquis Ay mi hijita, daba gusto ver bailar un gran chotis Ay que suave y que resuave es el querer, ni lo sabes mi mamita ni lo puedes comprender Ay que suave y que resuave es el querer, ni lo sabes mi mamita ni lo puedes comprender Ay que suave y que resuave es el querer, ni lo sabes mi mamita ni lo puedes comprender Nunca, nunca lloré por un engaño, hasta que hoy me dolió sinceramente Nuestro amor floreciente año tras año, se acabó con reproches de repente Suplicante de amor yo te rogaba, pero tú no entendiste de razones Mis defectos contigo los pagaba, era el fin de tan crueles ambiciones Yo sentí aquella noche más oscura, y humillado tal vez sentí la muerte En mis ojos brillaba la amargura, y en mis labios lo triste de mi suerte Nunca, nunca lloré por un engaño, y ahora lo hago sufriendo mi derrota Tu recuerdo me ofende y me hace daño, porque llevo en mi vida el alma rota Que te encuentres feliz, es imposible, porque todo lo nuestro creo raíces Que me olvides, tal vez será posible, pero en tu alma estarán las cicatrices Yo sentí aquella noche más oscura, y humillado tal vez sentí la muerte En mis ojos brillaba la amargura, y en mis labios lo triste de mi suerte Que andan haciendo esas gaviudas, que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando nidos de amores, nidos de amores encontrarán Si quieres vamos a mi barquilla, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, bellas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo, ay como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla, bellas canciones te te cantaré Música Yo soy aquella quien lloró por ti Y a la que tantas veces hiciste sufrir Yo soy aquella quien se llevó al partir Entre mil recuerdos una hija de ti Yo soy aquella que tanto te amó Quien de tus traiciones un día se cansó El odio acabó todo aquel amor Que creía tan mío y que nunca existió Pasaron los años y muchos inviernos Fueron congelando, calmando el dolor Y el fruto bendito que quedó en mis brazos Mi único tesoro Quince años cumplió Es joven y bella como un día yo fui Rosa en primavera que empieza a vivir A mi Dios le pido que ella sea feliz Y que nunca sufra lo que yo sufrí Le he dado cariño, le he dado ternura Que tú como padre jamás se lo dio Doy gracias al cielo Doy gracias al cielo Porque estoy con vida Cumplí como madre Sagrada misión Hoy que lleno de emociones me encuentro con mi jarana Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más galana La canción más primorosa que es la canción mexicana Va a ser besos de a montones No hay como el americano Va a conquistar corazones No hay mejor que un mexicano Y como es que lo consigan Si no cantando canciones Como es el cielito lindo Que alejará los corazones No hay otra cosa más linda Que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherita Mañanitas tapatía Que no sea mucha alegría Emociona al cuerpo mío Que no son esabajeños Y un mariachita patío Es la canción mexicana la que se mereció Por ser la más primorosa y alimento en el amor Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión Pero ni una se compara con esta dulce canción Que si Abdelita quisiera ser mi novia Y si Abdelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a pasear Al cuarto En ancas de una tonada Que se desgarra en el viento En ancas de una tonada ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me llego el sentimiento! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que revienten mis notas bullangueras Enguapando serenatas y canciones Que te llenen de todas las quimeras Que florecen en mi amante corazón ¡Corazón! Para quien me quiera Siempre que tuve pasiones Fui sin medir el camino En un tropez de canciones Que yo Que yo Formé con mi destino ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Media vida me cuesta condenado! Media vida me cuesta olvidarte Y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento De oír de tus labios que tanto besé La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil, ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre Mi vida es pobre Y no se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Media vida O acabar por matarte Y matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Mi vida es pobre Mi vida es pobre Y no se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Media vida O acabar por matarte Y matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Música Te vas, te vas de mi lado Te llevo a ese tren Tan largo Que se aleja Más Y más Música Te vas, cariñito Sanzo Me quedo bañada En llanto Porque ya no te veré Jamás Música Te ausentas Te ausentas De mi existencia Me dejas En la tristeza Cubierta Por el dolor Música Mi suerte Ya está perdida Mejor perdiera Quisiera en la vida Quisiera en la vida A quedarme Sin tu amor Música De haberlo sabido Que pronto te iría No te hubiera dado así Mi corazón Música Ahora me dejas Es el pecho vacío Pobre de mi alma Ya no tiene amor Quisiera cerrar mis ojos Quisiera cerrar mis ojos No puedo encontrar el modo De terminar De terminar mi llorar Música Música Cuando más feliz Te encuentre Y a otro tu amor entregues Siempre me recordará Música Música Pero como todas las cosas Del mundo Lo que es el principio Tiene su final Música Música Lo que por la vida Ha sido sembrante En la misma forma Vas a cosechar Música Música Soy del mero rancho alegre Un ranchero de verdad Que trabaja Que trabaja Vela griego Mayordomo Itáfora Mi querencia Es este rancho Donde vivo tan feliz Escondido entre montañas De color azul añil Rancho alegre Mi nidito Mi nidito Mi nidito Mi nidito Mi nidito Perfumado Desde aquí Donde guardo Mi amorcito Que tiene ojos Que tiene ojos Delusoro y Capulín Música En mi rancho Tengo todo Animales Sanja y sol Y una tierra Prieta Y buena Que trabaja Con arbol Cuando acabo Mis labores Ya que se ha metido El sol A la luz A la luz De las estrellas Me arrejunto Con mi amor Rancho alegre Mi nidito Mi nidito Mi nidito Perfumado De jazmín Donde guardo Mi amorcito Que tiene ojos Delusoro y Capulín Música Solo falta Y una cosa Que muy pronto Ya tendré Como estoy Recién casado Adivinen Veo lo que Ha de ser Un chilpaillate Grande fuerte A no dudar Que será También Abriego Mayordomo Isaporaz Rancho alegre Mi nidito Mi nidito Mi nidito Perfumado De jazmín Donde guardo Mi amorcito Que tiene ojos Delusoro y Capulín Música Se mira relampaguear El cielo está encapotao Vaqueros para el corral Arrienan Todo el ganado Música La noche se viene encima Procuren pronto llegar Mañana en la madrugada Comenzamos a labrar Música Bendito sea el cielo Llorando te quiero Muchísimo Más y más Música 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 En mi tejado tendrá un olorcito a jarro La lluvia me irá a arrullar Las primeras gotas fueron Las de un fuerte chaparrón Las calcaré en mi sombrero Alegrarán mi corazón Mi corazón Mi corazón Y tú pele con ganas a nadie Tirada a los vicios, no más por tu culpa No debe extrañarte mi desilusión Las penas son mías y a nadie le importan De ti ya no quiero ni la compasión Esa fue mi suerte, ya si me resino Ya no quiero verte, ni quiero vivir Que venga la muerte que tanto he pedido Para que termine mi negro sufrir Al cielo le pido con gran sentimiento Que mi pensamiento sea parte de ti Ya que mi destino está negra y sin suerte Que venga la muerte, que venga por mí Esa fue mi suerte, ya si me resino Ya no quiero verte, ya si me resino Ya no quiero verte, ni quiero vivir Al cementerio y verás una tumba Sin flores que diga mi triste final Al cielo le pido con gran sentimiento Que mi pensamiento sea parte de ti Ya que mi destino está negra y sin suerte Que venga la muerte, que venga por mí Que bonito amor Que bonito cielo, que bonita luna Que bonito sol, que bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven, ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil cariños Quiero estar en ti Dame más amor Quiero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Como tú me besas Y después me vas Yo comprendo que mi alma es la vida No tiene derecho a quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no más no me aguanto Que bonito amor Que bonito cielo, que bonita luna Que bonito amor Y algo en mi canción Te lo debo a ti Porque hace el cariño Que quisieron un año Me lo viste a mí Que bonito amor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, 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 ja! El amor mexicano sí es amor, porque de plano nunca es traidor cuando se entrega de corazón Y con razón, dale que dale y dale sobre el metate, y anda que suelto agua pa' chocolate Dale sabor cuando te canten esta canción, para que sientas lo que es amor En metate moliste a Juan Colín, para que el mole fuera pa' mí Con mi jurado de Capulín, y con razón, dale que dale y dale sobre el metate, y échale más picante pa' mi aguacate Dale sabor, que es mole de olla y la chicotón, para que sientas lo que es amor El metate se llama esta canción, y de rodillas yo te he de ver, si tú me humillas con tu querer Pues con razón, dices que estás sudando por el metate, y es que andas vacilando con otro cuate Que vacilón, como el metate, así es tu amor, y échale un veinte a esta canción Para que el ángel lucero primero salen las vías Tú te quedarás solita, y tú te quedarás solita, ¿verdad? Ya con el tai me despido, poniendo el pie en el estribos Tú te quedarás solita por no venirte conmigo Si acaso no vengo a verte es porque tú me mentiste Qué desgraciada mi suerte con la traición que me hiciste Las lágrimas que derramé eran purita madera Que si me hubieras querido no fueras tan traicionera Dices que te vas con otro buscando nuevos amores Siento desarte por otra que gritan no más no llores Dices que te vas con otro tu voluntad es muy libre Pues ya conmigo no cuentes justo uno de tu calibre Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y una mañana de horas negras, húmeda y fría Nos despedimos yo y la joven a quien yo amaba Y ella en silencio me dio su mano Y ella también lloraba Pero en silencio Ay, no más me dijo adiós Pero en silencio Ay, no más me dijo adiós Y ella me dijo Quisiera amarle Pero hoy no puedo Por temor De que mis padres Nos abandonen Pero hay que triste es la vida Del hombre Que se apasiona De una joven Que no sabe Corresponder De una joven Que no sabe Corresponder Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y ella me dijo Quisiera amarle Y ella me dijo Pero hoy no puedo Por temor De que mis padres Me abandonen Pero ay, qué triste es la vida Del hombre Que se apasiona De una joven De una joven Que no sabe Corresponder De una joven Que no sabe Corresponder Ay, ay Ay, ay Como mojas seca Que el viento arrastra Así me arrastra tu amor Sin tu cariño Mi vida No me calienta Ni el sol Yo sé que nunca De tu cariño Jamás podré disfrutar Por qué tú vuelas Por qué tú vuelas muy alto Yo nunca podré volar Tú no me quieres Tú no me quieres Porque soy pobre Porque habrá clases en el amor Tú vives en las alturas Yo en un abismo sin sol 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 Al ver que todo es un sueño Al ver que todo es un sueño Al ver que todo es un sueño Que no podré realizar Tú no me quieres Tú no me quieres Porque soy pobre Porque habrá clases en el amor Porque habrá clases en el amor Tú vives en las alturas Yo en un abismo sin sol Yo en un abismo sin sol Me has visto llorando Pedirte con ansias Que no me desprecies Cuántas otras Al cielo implorando De enojos pidiendo Que nunca me dejes Cuántas noches En vela he pasado Mirando tu cara A través de un retrato Cuántas otras Hablando dormida Diciendo mil cosas Soñando contigo Pero ya Ni mirándote ajeno Se me ocurre ponerme a olvidar Me ha gustado el sabor De mi pena No me importa Tener que llorar Me ha gustado el sabor De mi pena No me importa Tener que llorar Música Cuántas noches En vela he pasado Mirando tu cara A través de un retrato Música Cuántas otras Hablando dormida Diciendo mil cosas Soñando contigo Música Pero ya Ni mirándote ajeno Se me ocurre ponerme a olvidar Me ha gustado el sabor De mi pena No me importa Tener que llorar Me ha gustado el sabor De mi pena No me importa Tener que llorar Música Por tu culpa Chiquitito Música Hoy 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 que has perdido Todo mi cariño Arrepentido Te encontrarás sin fe Pues fue tu culpa Por no haber sabido Darme la dicha De ser para mí Música Me parte el alma Solo el pensar Que cuando quieras Volver a mí Aquel cariño Que te ofrecí Ya se acabó Aquellos tiempos No volverán Cuando en tus brazos Me adormecí Y tu castigo Siempre será Pensar en mí Música Ay corazón Por tu culpa Condenado Música Hoy que has perdido Todo mi cariño Arrepentido Te encontrarás sin fe Pues fue tu culpa Por no haber sabido Darme la dicha De ser para mí Me parte el alma Solo el pensar Que cuando quieras Volver a mí Aquel cariño Que te ofrecí Ya se acabó Aquellos tiempos No volverán Cuando en tus brazos Me adormecí Y tu castigo Siempre será Pensar en mí Música Música Amame como soy Tómame sin temor Tócame con amor Que voy a perder Que voy a perder La calma Bésame sin rento Trátame con tu sol Mírame por favor Que quiero llegar a tu alma Amar es un laberinto Que nunca había conocido Que nunca había conocido Desde que yo di contigo Quiero romper Ese mito Quiero salir de tu mano Venciendo todos los ritos Quiero gritar Quiero gritar que te amo Y todos oigan mi grito Amame como soy Tómame sin temor Tócame con amor Que voy a perder Que voy a perder La calma Bésame sin rencor Trátame con dulce Mírame por favor Que quiero llegar a tu alma Lo bello es lo que ha nacido Del más puro sentimiento Lo bello lo llevo dentro Lo bello nace Conmigo Yo quiero sientas conmigo Tan bello como lo siento Juntar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Juntaré sus sentimientos Y hacer más bello el camino Amame como soy Tómame sin temor Tócame con amor Que voy a perder la calma Bésame sin rencor Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llevar tu alma Que triste es la vida así Vivir así la vida Si es apenas una niña Si es apenas una niña Por Dios se me quiebra el alma Mía cuando volver a jugar A reír como otros niños Cuando volver a tener La alegría en sus sentidos Que triste es la vida así Vivir así la vida Si además de ser muy pobre Si además de estar esta niña Solo viva pa' sufrirla La alegría en sus sentidos 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 Tú bien sabes que ella es buena Yo por verla caminar Te daría mi vida entera La alegría en sus sentidos Tú bien sabes que ella es buena Tú bien sabes que ella es buena No mereces este destino Que le ha dado solo penas Diosito santo Diosito santo Si la vida me pidieras Yo mi vida te daría Si de algo se sirviera Diosito santo Tú bien sabes que ella es buena Yo por verla caminar Te daría mi vida entera Te daría mi vida entera Te daría mi vida entera Pa' que no digas que hay trampa A ventaja puedes tomar Te doy el veinte y las malas Y así te voy a ganar Te doy el veinte y las malas Y así te voy a ganar Voy a enseñarte Voy a enseñarte que nunca conmigo debes jugar Porque por más que le busques tu suerte Te ha de fallar No más tu apuesta es muy fuerte Porque hasta vas a llorar No más tu apuesta es muy fuerte Porque hasta vas a llorar Por ese orgullo que tienes No doy ni un mísero real Puedes contarle a la gente que me has tratado muy mal Pero de aquí pa' adelante No vas a verla llegar Pero de aquí pa' adelante No vas a verla llegar Si quieres jugar para esto conmigo nunca podrás Puedes tomar la ventaja A mi lo mismo me da Te doy el veinte y las malas Y así te voy a ganar Te doy el veinte y las malas Y así te voy a ganar La tarde se va muriendo Con un celaje escarlada La luna del otro lado Rueda su disco de plata Y vuelven por los caminos Carretas llenas de paja Y lejos en los establos Se oye el mugir De las vacas De las vacas La tarde se va muriendo Con un celaje escarlada Se abren las hiedras Entre las piedras Y tras las cercas El tulipán Suave fragancia de madre selva Flor amarilla La del maizal Música Oh si es el rancho donde he nacido Música Bajo el amparo de un cielo azul Música En mis aleros corparon nido Mansas, palomas, currú, currú Para mi arte salió el lucero Y hasta tu lecho su luz llegó Yo con envidia miré pa'l cielo Estaba lejos como tu amor Después a la medianoche Un gallo canta Las doce Si preguntaras que por qué Te quiero tanto Ni yo misma sé por qué Ni yo misma sé por qué Mas yo te amo No creo hacerte daño con quererte No importa que no llegues a quererme Estoy acostumbrada a tus desprecios Que el día que me acaricies lloraré Te quiero tanto, tanto Que aunque quiera Dejarte y olvidarte no podré Si tú quisieras dejármelo Lo hubieras hecho de una vez ya Pero es que hasta tú comprendes que es muy difícil A otra encontrar Y a cambio de tus desprecios Te des tu amor y mil cosas más Te digo que a tus desprecios Me he acostumbrado y es la verdad Y que tan solo convertí estar a tu lado Soy tan feliz Que sufro cuando te miro Que estás muy triste Y creo que es por mí Si tú quisieras dejármelo Lo hubieras hecho de una vez ya Pero es que hasta tú comprendes Que es muy difícil A otra encontrar Y a cambio de tus desprecios Te des tu amor y mil cosas más Te digo que a tus desprecios Me he acostumbrado y es la verdad Y que tan solo convertí estar a tu lado Soy tan feliz Que sufro cuando te miro Que estás muy triste Y creo que es por mí Y una mañana De horas negras Húmeda y fría Nos despedimos Y hoy la joven A quien yo amaba Y ella en silencio Y ella en silencio Me dio su mano Y ella también Lloraba Pero en silencio Hoy no más me dijo adiós Pero en silencio Hoy no más me dijo adiós Y ella me dijo Quisiera amarle Pero hoy no más me dijo adiós Y ella me dijo adiós Y ella me dijo adiós Y ella me dijo adiós De una joven Que no sabe corresponder De una joven Que no sabe corresponder Y ella me dijo quisiera amarle Pero hoy no puedo Por temor de que mis padres me abandonen Pero hay que triste es la vida Del hombre que se apasiona De una joven que no sabe corresponder De una joven que no sabe corresponder ¡Ay, ay! Como moja seca que el viento arrastra Así me arrastra tu amor Sin tu cariño mi vida No me calienta ni el sol Yo sé que nunca de tu cariño Jamás podré disfrutar Porque tú vuelas muy alto Yo nunca podré volar Tú no me quieres porque soy pobre Porque habrá clases en el amor Tú vives en las alturas Yo en un abismo sin sol Quiero que sepas que aunque soy pobre Tengo derecho a vivir Tengo derecho a vivir También el pobre es humano Y también sabe sentir Si estoy dormido Si estoy dormido Estoy soñando Y qué triste despertar Al ver que todo es un sueño Al ver que todo es un sueño Que no podré revisar Tú no me quieres Tú no me quieres porque soy pobre Porque habrá clases en el amor Tú vives en las alturas Tú vives en las alturas Yo en un abismo sin sol Música Cuántas veces Me has visto llorando Pedirte con ansias que no me despreciés Cuántas otras al cielo implorando De enojos pidiendo que nunca me dejes Cuántas noches en vela he pasado Mirando tu cara a través de un retrato Cuántas otras hablando dormida Diciendo mil cosas soñando contigo Pero ya ni mirándote ajeno Se me ocurre ponerme a olvidar Me ha gustado el sabor de mi pena No me importa tener que llorar Me ha gustado el sabor de mi pena No me importa tener que llorar Cuántas noches en vela he pasado Mirando tu cara a través de un retrato Cuántas otras hablando dormida Diciendo mil cosas soñando contigo Pero ya ni mirándote ajeno Se me ocurre ponerme a olvidar Me ha gustado el sabor de mi pena No me importa tener que llorar Me ha gustado el sabor de mi pena No me importa tener que llorar Por tu culpa chiquitito Hoy que has perdido todo mi cariño Arrepentido te encontrarás sin fe Pues fue tu culpa Pues fue tu culpa por no haber sabido Darme la dicha de ser para mí Me parte el alma Solo el pensar que cuando quieras volver a mí Aquel cariño que te ofrecí ya se acabó Aquellos tiempos no volverán Cuando en tus brazos me adormecí Y tu castigo siempre será pensar en mí Ay corazón Por tu culpa condenado Hoy que has perdido todo mi cariño Arrepentido te encontrarás sin fe Pues fue tu culpa por no haber sabido Darme la dicha de ser para mí Me parte el alma Solo el pensar que cuando quieras volver a mí Aquel cariño que te ofrecí ya se acabó Aquellos tiempos no volverán Cuando en tus brazos me adormecí Y tu castigo siempre será pensar en mí Amame como soy Tómame sin temor Tómame con amor Que voy a perder la calma Bésame sin rencor Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llegar a tu alma Amar Amar es un laberinto Que nunca había conocido Desde que yo di contigo Quiero romper Ese mito Quiero salir de tu mar Venciendo todos los ricos Quiero gritar Quiero gritar que te amo Y todos oigan mi grito Amame como soy Tómame sin temor Tómame sin temor Tócame con amor Que voy a perderte Que voy a perder la calma Bésame sin rencor Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llegar a tu alma Lo bello es lo que ha nacido, del más puro sentimiento Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace conmigo Yo quiero sientas conmigo, tan bello como lo siento Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Juntaré sus sentimientos y hacer más que yo el camino Tómame como soy, tómame sin temor Tómame con amor, que voy a perder la calma Pénsame sin rencor, trátame con dulzor Mírame por favor, que quiero llevar a tu alma Mírame por favor, que quiero llevar a tu alma Mírame por favor, que quiero llevar a tu alma Pantalón de mezclilla y mis botas vaqueras Sombrero tejano y camisa de seda Me puse loción de la que a ti te gustaba Y corriendo me fui al lugar donde tú creí y me esperabas Se me hizo raro no ver tu silueta Hasta pensé en ir a tocar a tu puerta Cuando de pronto me vino a la mente Que ayer a estas horas dijiste que ya no volverías a verme Se me olvidó que ya no volveré a verte Que desde ayer juraste no volver y te marchaste para siempre Se me olvidó que ya no volveré a verte Se me olvidó que ya no te hago más falta Que no hay amor por mí e intentará ser feliz Con alguien que ya no volveré a verte Se me olvidó que ya no volveré a verte Hacerte feliz Se me olvidó Que ya no volveré a verte Que desde ayer juraste no volver Y te marchaste para siempre Se me olvidó Que ya no te hago más falta Que no hay amor por mí E intentará ser feliz Con alguien que tiene plata Se me olvidó Que te perdí Porque no pude Solo con besos Hacerte feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!